¡Suscríbete! 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 No va al mal Dime, por favor, ¿qué pasa? ¿Cómo que pasa? Por favor, ¿qué pasa? Tengo la oficina con una faja de clausura Tengo a mi socia que no me dirige la palabra Estamos en boca de todo si vos me preguntás ¿Qué me pasa? Pero que ya te pedí perdón No me alcanza que me pidas perdón No me alcanza No entiendo cómo podés hacer, cómo podés dormir tranquilo Porque me tomé dos pastillas Bueno, dame pastillas a mí entonces No tengo, si me tomé todo, dame agua No quiero, no tengo agua, anda a buscarte vos No, que joder, déjame No, no, no voy a poder dormir Bueno, si yo... Me altera verte Andate, Ricardo ¿A dónde crees que vayas? No sé, andate Tu madre está en el cuarto de huésped de la casa Bueno, no sé, anda al living, pero andate, Ricardo Ay, Dios mío, ¿será posible que no haya pecado? Mira... Esto... No, dejámelo Pero... ¿Qué haces Germán paseando tan pelotas por los pasillos de la casa? Te podés encontrar con Inés, con Vicky, con la abuela Con esta familia maravillosa que he heredado Estaba durmiendo, papi ¿Qué crees, que duerma vestido? No, que te vistas para deambular por la casa ¿Y vos qué hacés acá? No, estaba... ¿Y vos qué hacés acá, que estabas en capilla? ¿Hasta cuándo vas a vivir acá? ¿Hasta cuándo? Sí A ver, Germán ¿Qué haces ahora aquí sentado? Son las tres y media de la mañana, querido Sí, ya sé Pasa que... Te quiero contar una cosa Pero tus formas alternativas de comunicación no coinciden con mis horarios Bueno, ok Bueno... Buenas noches, papi, gracias Sí, hola, buen día, ¿qué tal? Mi nombre es Dolores Molet Necesito un médico de domicilio Sí Sí, sí, ese es mi número Esa es mi dirección, sí Se me... Cayó una estantería en el pie derecho No sé si me quebré, no sé si me quebré No sé si me quebré ¿Cuánto? No, antes, por favor Ok Ay... La concha... Te amo Te amo Nada. Está abierto. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así? Hola. Hola. Tengo síndrome de pijama. Desayuno en pijama, trabajo en pijama. No sé si sabías que nos clausuraron la oficina. Mmm. Me enteré. Una pena, realmente una pena. Lo que necesites de mí, ahí estoy, para ayudarlas. Bueno. ¿Ateíto? ¿Dormes? ¿No va al colegio? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no pienso mandar a mi hijo a un colegio donde su psicopedagoga, que dicta cátedra sobre sus psiquis, se acuesta con su papá. A ver, explícamelo más. Yo lo explico, yo lo explico. Estaba entre denunciarla ante el Ministerio de Educación o dejar a mi hijo sin clases. A ver, por favor, mía. Lauri, Laura, perdón. Laura tiene muchos trabajos, no solamente este. Es más, ella es una súper profesional que pidió licencia en el jardín. Por favor. ¡Qué divina! ¡Qué divina que es! O sea, prefirió dejar a los chicos en banda con tal de ir detrás de un hombre. Está bárbaro, bárbaro, Lauri. Bueno, bueno, va a ser más fácil que... Que no vaya, que no vaya, Mateito. Por un día que no vaya a, ¿cómo se llama? El rincón de los juguetes. De los juegos, rincón de los juegos. Rincón de los juegos. Bueno, es lo mismo. Tengo un día complicado, me esperan en un allanamiento. Hoy no tuve tiempo ni de desayunar, así que me voy. Cualquier cosa que necesites, ¿me llamás? No creo, no creo. Bien. Ah. Este libro lo... Recién. Recién leí la última palabra. Me hizo muy bien a mí. Te lo dejo. Léelo, te lo recomiendo. ¿Y una cosita más? Me lo tirás, por favor. Me lo tirás, por favor. No me quedé sin clientes, a pesar tuyo. Tengo taquicardia. Levantate. Tranquilízate, Inés. Las cosas se acomodan con el tiempo. Ya devolví el dinero, ya terminó todo. ¿Terminó todo? Para vos terminó todo. Para mí recién empieza. Bueno, está bien. Está bien. Evidentemente cualquier cosa que yo diga va a ser tomada en mi contra. Lo que te quiero decir es que yo estoy haciendo todo. Absolutamente moviendo todos mis contactos para que todos tus temas se solucionen. En principio, quiero decirte que se va a levantar esa medida que se hizo... Hola, Esthercita. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. Adelante. Buenos días. ¿Cómo le va? Adelante, adelante. Vamos a acomodar las cosas por acá. Puedo nos podamos ir arreglando. ¿Qué tal? Permísame. Ahora, ¿cómo que se te cayó una estantería de pie? Se me cayó una estantería, sí. Abría un tornillo flojo, qué sé yo. ¿Y por qué en tu cocina hay tantas mermeladas? Porque me las mandan y no las como. Te tendrías que hacer ver el pie. Ya viene un médico. ¿Viene? ¿Sí? ¿Segura? Sí, sí, sí. Te voy hoy al final. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque ya tomé la decisión y no quiero hacerlo más tedioso. No me gusta. Está bien, está muy bien. Sí. Yo no voy al aeropuerto, ¿no? Si quieres, llévate un par de mermeladas con un par quedaron vivas. Dolores, quiero ayudarte. No, pero hace falta. Yo puedo. Estoy perfecta. Son cuatro meses, Dolores. Vamos a pasarla bien. Sí. Vamos a pasarla. Olvídate. Igual yo te quiero. Yo te voy a extrañar. Sí. Está bien. Está bueno. Dolores, vine a despedirme. Está bien. No quiero pelear. No quiero pelear. Quédeme bien con vos. Está muy bien. Está perfecto. ¿Qué querés que te diga? Está todo bien. ¿Sabés qué? No... Vayamos viendo. Vayamos viendo cómo va la cosa. Si la cosa fluye. O no fluye. Yo no me sé manejar muy bien en la distancia, ¿viste? No sé. Cuando vuelvas y volvés, ven. Tampoco me copas mucho hablar por teléfono, chatear. Dolores, yo te iba a llamar. Bueno, sí, pero yo no. La verdad, prefiero serte sincera. No... No engañarte. Sí. 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 Ah. Ah. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy mía Pontevedra. Bueno. Hola, Inés. Ay, por fin, pensé que no venía. Qué linda casa. Dice qué linda. Dame, te ayudo. Lo tuve que traer porque no fue al colegio. Hola, mi amor. Hola. ¿Y Dolores? No sé, no me contesta los llamados. No, no sé. No sé qué está haciendo. ¿La doctora Pontevedra? Sí. El señor González. No. Hermana, esa no soy yo. Mira, mía. Uy, nada que ver. Es igual a la señora que me abrió. Hola, señor González. ¿Cómo le va? Todo bien. Sí, sí. Le mandé un escrito a la abogada querellante y ella me contestó. ¡Quiero chupetín! Eh, un momentito, por favor. No, no, porque todavía no desayunaste y no podés comer chupetín. Shh. Sí, no lo escuché. ¡Quiero chupetín! ¿Eh? Perfectamente, sí. Bueno, entonces hablamos. Elvira. ¿Qué es ahora? Elvira. Muchas gracias. Adiós. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No llores. Llévenlo a la cocina a dibujar. Juéguele algo. Háganle títeres. Entré, títero. ¡Vale, títero! Anda, gordito. Mira, qué buena onda. Mira, qué linda, Elvira. Anda, anda. Gracias, Elvira. Re buena onda, ¿eh? Gracias. Ay, perdón. No, me gusta. Gracias por sacarme a Chucky de encima porque no es una buena imagen. No, no te preocupes. Hay imagen. No nos queda nada de imagen. ¿Qué nos pasó, Inés? Para mí, te digo, la verdad, esto es una señal. Una señal que nos habla de que hay que estar más tiempo en casa, que tenemos que dejar de lado la abogacía. Yo te conté que yo tejía carteras y me salían divinas. Tengo tres o cuatro... ¿Me mostrás? Sí, en serio. Ay, mami. ¿Qué? ¿Vos te acordás de dónde están las carteras? ¿Esa carteras? ¿Hola? ¿Hola? Sí, con el estudio de quién. Mamá. ¿Ese perro? ¿Qué juicio? ¿Qué? Abuela. Un momento. No, no, no va a poder atender. No, no, está haciendo reposo por el embarazo. Abuela. Mamá. Abuela. ¿Hola? ¿Por qué? No, equivocado. Sí, no la dejes atender el teléfono a mi mamá. Ay, divina. ¿Qué pasó? ¿Te arrepentiste? Sí, me arrepentí de no haberte dicho algo. Yo me voy a hacer un máster a Chicago porque quiero crecer. Te invito. Porque supuestamente estamos construyendo algo juntos. ¿Y qué recibo? Distancia. Más distancia. Siempre distancia. Te voy a confesar, en algún momento yo tuve la idea de no viajar. Se me cruzó. Pero me di cuenta que vos sos muy egoísta. Vos siempre pensás en vos. Todo el tiempo pensaste en vos. Pero yo fui optimista en algún momento. A ver. ¿A qué puedo apostar? ¿Por qué me puedo quedar? Nada. No hay respuesta. Otra cosa. Si esto no fue, si pensás que nunca fue, nunca va a ser. Y nunca será. Nunca. El que no te llamas va a ser yo. Yo no te voy a llamar. No te voy a escribir. Esto es un punto final. Es el final de esto, ¿entendés? Y si no te lo decías y me iba con todo esto, me iba a sentir un pelotudo. Pero ¿por qué no se lo voy a decir? Si es verdad. Si siempre te tuve paciencia a vos. Siempre te tuve paciencia. Porque pensé que adentro tuyo había algo. No tenés nada. Es hueco. No tenés sentimientos. No tenés nada. No tenés nada. Por favor, mire lo que es el boliche del señor. Disculpe que le diga boliche. Prométale que le van a sacar esta faja menos de 24 horas. Prométale que la FIB le va a pedir disculpas. Dígaselo. Escútenme un segundito. Mía, ¿qué haces por acá? Hola, toma. Me dijeron que estabas acá. Hola, Mato. Sé que estás en un allanamiento, pero yo no puedo trabajar. Sí. Ese es el secretario del juzgado que nos arregló el estudio a nosotras. Sí. Ah, qué casualidad. Bueno, tengo muy buena relación con ellos, así que les puedo dar una mano. No, no. Gracias. Nos podemos arreglar solas, por suerte. No leíste el libro que te dejé, ¿no? Aunque hay un capítulo que es muy interesante. Dejarse ayudar. Es muy bueno, de verdad. No, me lo saltié justamente. Leí el otro capítulo. Mi ex marido me vuelve loca. ¿En qué sentido? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me viniste a molestar? ¿Por qué no te bancaste cuando yo estuve con, estaba, estoy con Lucio? Ah. Que tuviste que venir a estar ahí molestando. Y después venís y me decís que estás enamorado de no sé qué, de no sé quién. Laura, no qué. No, la nombres adelante de Mateo. ¿Por qué no te tomás un tiempo para pensar las cosas? Mía, de verdad, te lo digo. Yo me quedo con Mateo porque tenemos cosas de hombres grandes para hacer y muy divertidas. ¿No? Sí, dice. De verdad, dale, mía. Aprovechá el parate. Anda a un spa, relajate. No me mandes a un spa, no me mandes a relajar. Si me querés sacar de encima, decímelo directamente, ¿sí? Hacé lo que quieras. Pero con Mateo me quedo yo. Quédate con Mateo. Pero dormí con él solo. No durmas con ninguna otra mujer. Hola, Dolores, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Escuchame una cosa. Acá estoy. Esginzada y empacando. ¿Qué te pasó? Recién vengo de la guardia. Me pusieron una bota en el pie. Y me recetaron reposo. Por eso te llamo. ¿Y a dónde vas a ir, Renga? A un spa. Me voy a ir dos días a un spa. Creo que me atiendan, que me hagan todo. Que me hagan el desayuno, que me hagan masajes, descontracturante. Pero no tengo alma de garza, ¿sabes? Que no voy a andar por la calle o por la oficina con un solo pie. Ya me pedí un remis, ¿eh? No, no, no. Suspendé el remis. Te llevo yo. ¿Sabés qué? Me acabo de dar cuenta que soy mucho más prescindible de lo que pensaba. No. No, 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 no. No, no, mía. ¿No entendés lo que te digo? Yo necesito estar en paz. No quiero que nadie me hable. Te juro que no te voy a hablar en todo el viaje, Dolores. Te lo prometo, no va a salir una sola palabra de mi boca, en serio. O qué sé yo, otro tratamiento. El que no me voy a hacer es el baño de chocolate. Porque me parece que el baño de chocolate te embadurra en toda y podés quedar demasiado así pegajosa. Y además con la tentada que usé con el chocolate, a ver si me empiezo a chupar todo el chocolate y es un papelón o no. Y además me vengo con 4.000 calorías de más. ¿O no? ¿Estoy hablando mucho? Sí. Sí. ¿Vos te acordás que yo te dije que no quería hablar? ¿Te acordás? Sí, pero cuando llegamos al spa me cayó. Por favor. ¿Qué pasó, Río? Uy, ya. ¿Qué pasó? No sé. Pará. Voy a parar acá. ¿Pará? Esperá, esperá, esperá. Uy, se me va el coche, ¿eh? ¿Qué pasó? No sé. ¿Qué pasó? No sé, ¿qué pasó? A ver. Dios bendito. Ay, a ver. ¿Qué pasó? Pinchamos. No, no puedo creer. Te lo juro, pinchamos. Yo sabía que tenía que venir en remis. Bueno, cambiala. ¿Eh? Sí, cambiala. ¿Qué cambiala? Yo el único par de gomas que cambié son las mías. La del auto, la del auto. Yo no puedo porque tengo que hacer reposo. No puedo cambiar gomas. No, no, no. Llamo a un auxilio, entonces. No tengo. ¿Cómo no tenés auxilio? ¿Vos no tenés auxilio? No puedo creer. Bueno, hace dedo. Bueno, a ver, ¿a quién? No sé, pero hace dedo. Pero no pasa nada. Bueno, quedate parada en el medio de la ruta que alguien va a pasar. ¿Te querés escapar? Sí. Me quiero escapar. La verdad que sí. Si pudiera, huiría. Vos entendés cuál es mi situación en este momento, ¿no? Pero, ¿no estás enojada con tu marido? Sí. No te pido que lo justifiques. Te pregunto si estás enojada. Sí. Estoy enojada. ¿Y por qué no se lo decís? Que, no entiendo, que le diga a Ricardo sobre, que le cuente sobre Álvaro. No, no. Lo que te enoja, digamos. ¿Por qué estás enojada con él? Lo de la valija. Bueno, ya lo hablamos. Y además no me gusta a mí andar así enojada. Me parece que no conduce a nada, que no sirve. Me parece que llegó el momento de sacar el grito afuera. El golpe afuera. ¿Eh? Pegá. ¿A esto? Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Pegá, pegá. No, no, no. Te va a ser bien. Gritá, gritá. Es que no puedo. Sacá el grito. Vamos, vamos. 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 Malo. Vamos con algo más atávejo, más de las entrañas, más, más gutural. Vamos, vamos, Inés, hay que sacarlo. Vamos. Malo, malo, Ricardo. Pero más que eso, no me pidas. No, no puedo. Hola. Hola. Quiero que me dejes hablar cinco minutos y que no me interrumpas. Que me escuches muy atentamente porque estoy muy enojada, 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 enojadísima, curiosa. Inés, ¿qué se pasa? Estamos en la misma. Estamos en la misma. Callate la boca, déjame hablar. No me interrumpas. No estamos en la misma. Porque vos me metiste en esto a mí. Vos me metiste y yo fui la única perjudicada, yo fui la única expuesta. Yo anduve con la valija, con la valija por la calle, con el rata yo sola. No, vos. Yo tuve que soportar la vergüenza de que me clausurara en mi bufet. Yo tuve que responder al interrotario policial. Vos no. Vos siempre terminás, salís de todo bien parado, ileso, perfecto, con tu nombre. Bueno, nada. Bajame ese dedito, bajame el dedito. Bajamelo. Me pasa que estoy furiosa, que estoy enojada y que necesito un tiempo. Yo, la única sospechosa, ahora necesita un tiempo para pensar tranquila y sola. Así que quiero que te vayas. ¿Qué me estás diciendo? Que me vayas a dónde, que me vayas. Que te vayas, no sé. Que te vayas, no importa a dónde. Ay, tengo ganas de ponerme a llorar. Evítalo, por favor. Ahí viene algo. Si no nos va a parar. Bueno, intentalo. Precisa en ayuda, señorita. ¿Qué estás haciendo? Nada. Bueno, basta de hacer nada, Vicky. ¿No tenés que estudiar? A ver, corre. ¿Qué te pasa? Dame tu cuaderno de comunicaciones, dame las carpetas, dame la mochila. Dame, ¿qué querés? Quiero saber cómo estás, qué estás haciendo en el colegio. ¿Me podés mostrar, por favor, las cosas? Me siento mal. Ese verso de me siento mal funcionaba cuando eras una nena. Ahora ya estás grande. En serio. ¿Qué te pasa? Estoy... Tengo ganas de vomitar, estoy asqueada. Bueno, ¿y que comiste algo que te hizo mal? No. Bueno, date vuelta que te tiro el cuero. No, 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 el cuero no. Bueno, escúchame, si te sentís mal, vamos al médico. ¿Eh? Dale. Ya fui. ¿A dónde fuiste? El médico. ¿Cuándo fuiste? ¿Con quién fuiste? Con Ger. ¿Qué? Con Ger. ¿Con Germán? ¿Y por qué no me dijiste nada? Vas a ser abuela. ¿Qué es la vida? Si no hay cariño Es como un árbol que si no nace quedó Es como el viento El frío viento Que dejó triste y solitaria la ciudad Y esta vida que es Y esta vida que es Si faltas tú ¿Qué me dijiste? ¿Por qué me preguntaste? Porque me preguntaste ¿Y qué te pregunté? Lo del colegio ¿Y qué carajo tiene que ver el colegio con tu ciclo reproductivo? Pará. ¿Pará qué? No, pará No te enteres Dios mío, sos una nena ¿Soy una nena? Recién no estaba grandecita para algunas cosas ¿Dónde está Germán? No sé Germán No sé ¿Dónde está Germán? No le roba Por dónde está Germán Andá a buscar a tu... Decime una cosa, inconsciente ¿Ustedes no se cuidaban? Sí, no cuidábamos ¿Cómo que se cuidaban? ¿Qué pasó entonces? Y estas cosas pasan No, no pasan Que no teníamos que contarle Que iba a soltar ¿Qué cosa le dijiste? Que no tenías que contarme ¿Qué? ¿Quién me iba a contar si no eran ustedes? ¿Cómo me iba a enterar yo? ¿Cuándo me iba a enterar? ¿En el parto? ¿Qué me vieron cada idiota a mí? Inés ¿Inés qué? ¿Qué tenés para decirme vos? Nada ¡Nada! Nunca tenés nada para decirme ¿Y vos? ¿Qué pensás? ¿Que vas a tener un hijo Con el hijo De mi futuro marido? Que ni siquiera sé Si ahora me voy a casar O no me voy a casar Este es el regalo que me haces Así se te ocurre De ensamblar esta familia ¡Hablame! ¡Ya hablé! Ya te dije todo lo que te tenía que decir No, no me dijiste todo Lo que venía acá ¡No me quiero quedar! Porque me vas a zarmoniar Y no te importa Si yo quiero tener a ese hijo Si lo queremos tener No te importa ¿Qué? ¿Dónde está escrito Que la cosa no puede ser así? ¿Qué tan mal? ¿Dónde? Vení, vení, vení No, no quiero Quiero que te tranquilices Y ahí vamos a hablar ¿Sabés qué? En el botiquín de mi baño Hay unos ansiolíticos En el último estado Ya está, está chica ¿Listo? Ay, gracias ¿Cuánto le debo? Por favor, por usted Mañana por mí ¿En serio? Qué bueno Que este es como Papá Noel Nos salvó ¿Esto es mío? Sí, estoy Pero bueno Yo no lo sé usar ¿Qué es usted? ¿Lo quiere? Bueno, gracias Hasta la próxima Hasta la próxima Chao, chao Uh Chao Listo, Dolores Ya está Solucionado Hola Bueno, hola Bueno Listo Arrancá, dale Tomá, guardame esto Bueno, gracias ¿La llave es? No sé ¿Dónde está la llave? ¿Y tu cartera? Fíjate Atrás está mi cartera En el piso No ¿Cómo no? No está ahí Acá está la mía ¿Dónde está mi cartera? ¿Tu cartera? ¿Dónde está mi cartera? ¿Te robaron mi cartera? No ¿Pero vos viste la cara del tipo? Era... No, pero si era como un abuelito No, no Pero que un sorete Me robó la cartera No puedo creer Tengo todos los documentos Tengo todo No, pero lo peor Son las llaves del auto Dolor Ay, no Qué mala suerte que tengo Por favor ¿Dónde estamos? No sé Como a dos kilómetros de Salado ¿Del Salado? Del Salado No, no, no A mí me cagó un dinosaurio No lo puedo creer ¿Por qué? Porque estamos en frente De la casa de mi vieja Llamémosla ¡No! ¿Cómo que no? No, porque mi vieja sería La última persona en el mundo Que llame Con una pierna quebrada Y con la cartera robada La última Es ya el teléfono de tu mamá Ni loca Ni loca Ni loca Ni loca Ni loca Ni loca Ni animales del lugar Ríos ¿Cómo ríos? Es hermoso ¿Qué ha ido tu vieja? Es hermoso La espuma de abrazar Un gorrión se escapa de tu voz En el río la cara de los dos El viento nos cuenta la historia de un lugar ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Uy! ¡Mamá! 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 Cuidado, ¿podés? Hola, mamá No Sí No, 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 no puede ser Sí, sí ¡No puede ser! Sí, mamá ¿Cómo te me aparecés así sin avisarme? Hace meses que te estoy llamando por teléfono No me contestás ninguna llamada Y ahora te me aparecés así de sopetón No, lo que pasa es que íbamos para el spa Y bueno, sí ¿Qué? ¿Ibas a ir a la espada del retiro? ¿Y no me ibas a venir a saludar? No, mamá Ya estoy acá Iba a buscar un poco de paz Nada más ¿Qué querés decir? ¿Que yo estoy en son de guerra? No, no, no Siempre fue así, ¿eh? De chiquita, peleadora, discutidora Ahora es de formación profesional Pero ella si no la gana La empata Bueno, mamá Vos seguro no sos abogada Sí, sí Yo soy la socia Ay, pobrecita Tenés que cambiar de profesión Porque el abogado es puro conflicto Pura pelea Fundamentalmente el abogado es un ser humano normal Que se convierta en un mentiroso crónico Bueno Profesional Yo antes trabajaba en el menor y la familia, ¿sabés? Ahora ni menor ni familia Acá en el campo con los pajaritos Las gallinitas, los caballitos Soy feliz Hermosa ¿Dónde metiste la pata? En el lugar equivocado Vamos Bueno, no, vamos Pero ¿y la cartera? No, no traje cartera No traje cartera Después pierde todas las cosas Es indefectible Bueno, chicas Bienvenidas Gracias Bueno, vamos Hola Hola ¿Qué traes ahí? Masas ¿Y el lene? La fui a llevar La fui a llevar a la casa de la madre ¿Con quién quedó? Con Lucrecia Ah, qué divina Qué bien se ve todo esto ¿Qué cosa? Nada, la mesa, el café que vas a traer Las masas, vos Me encantan Tenés mensaje ¿De quién? No sé, no escuché ¿Lo vieron a algún urgente? No sé, no escuché Este es mi santuario Dolores Te dije que tu primo Entró otra vez en rehabilitación Bueno Carlos, que es un desastre Todo no va a las charlas Así que la que tengo que estar Sosteniendo esa situación Soy yo Escuchando Sosteniendo Que se ponen a llorar Que solo por hoy Que no lo voy a hacer más Que te piden Descuidate que te piden algo Carlos Carlos Carlos, la leña Hay que ir a buscar Porque se está por terminar Veinte veces le digo Que si esto se enfría Es un freezer Y después viene tu primo Y empieza con el discurso Del ecosistema Que todo se pierde Que nada se transforma Bueno, cerramos el libro ¿Qué jamás? Dale Sí Bueno Me alegro Hola, Carlos ¿Cómo andás? Hola ¿Cómo te va? Hola ¿Todo bien? Dolores ¿Eh? Dolores Hola, Carlos Mía Hola Mía Bueno Che, es horno, ¿no? Porque yo lo estoy gritando Porque veo que todo es negrito O sea, para mí se hace ¿Sí? Que delirás tu mamá Es enérgica Es así Buena onda Sí, muy enérgica Preparate mañana Que con toda esa energía A la cita de la mañana Viene y te levanta Te despierta Abre la ventana Y te saca a caminar Con este tío Está bueno Tomamos aire puro A aire de campo Sí, hermosa Porque si yo estoy buscando el paraíso Encuentro el infierno ¿Me puedes explicar? Bueno, ¿cómo anda el estudio jurídico? ¿Algún caso resonante? Importante Sí, estamos empezando con cosas nuevas No, 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 no No, 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 no Fundamentalmente ¿Ah, sí? Sí Muy bien Entonces yo les voy a preparar La habitación de huéspedes Y ustedes no me van a decir nada más Bueno Son iguales ¿Quién? Vos y tu mamá se re parecen Pero vos estás loca No nos parecemos en nada A mí me pareció Yo me parezco ¿Dolo? 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 Me voy a llamar a Federico, eh Por la llave Dale, por favor No, no me digas que nos sacó las cosas del bolso Nos sacó las cosas del bolso Hola, Federico ¿Qué haces? Soy yo ¿Dónde están? Mamá No, no, no Lo que pasa es que perdí la llave del auto Y estoy a 140 kilómetros de casa ¿Tú? Quería saber si vos tenías una copia Si te doy una dirección A ver si me la podés mandar No te escucho nada ¿Qué? En una estancia Estancia, ¿eh? Te lo llamas estancia Estancia ¿Estás con Mateito ahí? ¿Me lo querés pasar? ¿Cómo que no quiere hablar conmigo? ¿Con quién están? Bueno, está bien Listo, gracias Chao ¿Y? No sé No sabe si tiene una copia No me la quiere buscar No, no, no Parece que está en una fiesta Hay un montón de gente que se ríe La psicopedagoga seguro que no fue Porque es aburridísima No puedo creer ¿Qué le decís? Que nos acomodó todo Todo, todo Es una cajera Vamos a tomar un tecito calentito ¿Sí? Sí ¿Qué? ¿Me dejaron en paz? ¿Qué? Dejá, mamá Después acomodamos No, vos no Vos seguramente es la influencia de ella Bueno, después acomodamos, mami Después acomodamos Bueno, vengan que ya está el té calentito calentito Nunca, nunca Nunca toca la puerta Nunca toca la puerta Nunca un permiso Puedo pasar Nada Es mandada, como yo Ah, sí Ya veo por qué no me querías como socia Ah ¿Te sirvo? ¿Te sirvo? Bueno Bueno Bueno, no me contestes Ok No me digas nada Si no querés Lo que pasa es que vos me entendés Lo que Yo Cuando yo no estoy Nunca estás Bueno, por eso Por eso Yo antes Cuando vos estabas Yo sabía con quién estabas 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 con Lucrecia Pero ahora A la noche ¿Vos qué hacés? Nada ¿Querés ir al cine? Claro No tengo derecho Probablemente A preguntarte nada Porque como soy casada Y Sí, ya sé que sos casada Bueno, por eso ¿Por eso qué? Nada Ok ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no hacemos un pacto? ¿Qué pacto? ¿Por qué no me preguntás a mí? Yo no te pregunto a vos Digo, para no lastimarnos De verdad Aparte, no te preocupes No estoy con nadie A mí no me preocupa Si estás Ah, buenísimo Si no te preocupes ¿Quién es Camila? Nadie Pero si llamó por tu... Nadie Cuando digo nadie Es nadie Inés Respetémonos Yo te pregunto a vos ¿Dónde está Ricardo? ¿Cuándo vuelve Ricardo? ¿Qué hacer con Ricardo? Pero pregúntame No te pregunto Vos no me preguntes a mí De verdad Así no nos vamos a lastimar Así vamos bien ¿A dónde vamos bien? Porque yo te digo la verdad Yo no, 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 no ¿No qué? No me siento bien en ningún lado No me siento bien acá No me siento bien allá O sea Si yo tuviese que... Acá ¿Qué soy? ¿Local o visitante? ¿Qué soy un empate? Bueno, vengan Vamos Sí, nos estábamos abrigando Porque está un poco fresco ¿Por qué tomar el té acá afuera, mamá? Con la casa Usted vive en la ciudad Después se ponen un disquito de pájaros Para sentirse en el campo Bueno, gracias Vos sentate ahí Ay, sí, por favor Correte ¿Eh? Carlos, correte Ponete acá, Carlos Ponete ahí ¿Ahí? No, no, no Carlos, quedate ahí Por favor Quédate ahí ¿Viste que no escucha nada? Y no me hace caso Que tiene que usar audífonos Y no me hace nada Escucha perfectamente, mamá Escucha lo que quiere Nada más Ah No, no, no No te hagas el cielo Porque está rehabilitándose ¿De quién? De todo ¿Qué haces, Pedro? ¿Cómo te va? Estoy muy bien Gracias por preguntar Ni nada ¿Quién es? Yo le digo primo Pero para hacerle estilo A la ley de parentesco No es nada Soy sobrino de Carlos Pobrecito es un collar de melones Ni se te ocurra, mirá Bueno, vamos Empiecen Porque se enfría Ahí está Está fuertísimo, mamá Esto para mí está fuertísimo Fuertísimo Pero no puede ser Porque le puse La misma cantidad de té Siempre No sé que le habrás puesto Sí, posiblemente Pero a mí me gusta el té Un poquitito más liviano Está muy fuerte ¿A vos qué te parece? Bueno, no importa Lo que le parece a mí A mí a mí le gusta el té así Y a mí me gusta de otra manera, mamá Es que a vos te deben fallar Las papilas gustativas No, a mí no me fallan Ninguna papila gustativa, mamá El té me lo hace Como a mí no me gusta Y me lo sé siempre igual La puta madre no se puede estar en paz En el ojo del huracán Ah, no es cierto, Carlos Qué buen chiste, ¿no? ¿Viste cómo me escucha? Escucha perfectamente Escucha lo que quiere Esto que me parió Lore, estás con mala energía Exactamente Es así, ya la conozco Es así ¡Cállate! Carajo, mierda ¿Qué haces con eso? Dejá No, me encanta No, me encanta Lo estoy disfrutando mucho Sé que en el fondo Me gusta verte lavar los platos Sí Sos igual a todos, entonces No, no, me gusta verte acá en casa Verte cómoda Verte bien Que la sientas como tuya A mí también Me encanta Increíble Hoy de noche no va a estar Ricardo Bueno, te voy a dormir ¿Viste que de un pedacito de torta? Ah, ¿te gustó? Estaba riquísima Muchas gracias Mirá, acá tenés Ay, gracias Viviste todo lo que quieras Qué bien que cocinás Gracias ¿Ahora qué estás haciendo? Ahora estoy haciendo un pedido Que tengo que entregar A las seis de la mañana De este emprendimiento familiar Del que solo me ocupo Yo ¿Querés que te ayude? Bueno ¿Querés? Toma Revolvelo despacito Y cuídalo Que no se pase el hervor Bueno Mmm, qué del color ¿Te gusta? ¿Está? Eva Sweet, riquísima Gracias ¿Por qué? ¿Qué tenés que ver con Eva Sweet? ¿Yo? Sí ¿Cómo? ¿Qué me preguntaste? ¿Soy yo? No ¿No sabía? ¿Vos? Sí ¿Vos sos Eva Sweet? ¿Sos una genia? Son las mermeladas más ricas del mundo Te lo juro Soy fanática No puedo creer Que mi hija No te lo haya dicho No ¿Qué? ¿Las cocinás vos? Sí Claro Yo ahora Más cantidad Porque nos va bastante bien Pero en realidad La que más se ocupa La única que se ocupa El alma mater ¿Viste? Soy yo Una genia Así que no te dijo No, no Amo esas mermeladas de mi familia Mi ex marido Federico No sabés Se las comía todas Le eché de casa No Pero Mateo Mi hijo es lo único que come Antes de ir al colegio Y Carmen Mi empleada se vuelve loca A veces no las conseguimos Sabías que a veces faltan en capitales Y sí Porque yo no doy abasto Son geniales Son las mejores del mundo Muchas gracias Bueno, no Dolores no me dijo nada Qué raro, ¿eh? No Y si Dolores casi ni la probó A Dolores le cae mal Como yo Me parece que No voy a poder dormir En toda la noche Dorme, levántate Y te traigo un tecito caliente, ¿sí? No, no, no Quédate, quédate acá Quédate conmigo Pero Me parece que Que mejor me voy ¿Por qué? No sé No sé Porque ¿Querés que hablemos? No No Lo que pasa es que No sé Yo creo que De local O de visitante Igual No sé Soy muy enrollada No Quédate a dormir Sé que lindo Poder dormir juntos Una noche Sí Espartarnos a la mañana Desayunar Sin correr Sin problemas de tiempo Qué lindo Pero No Me voy De verdad Te agradezco Mi amor Todo Tus palabras Tus abrazos Tu calorcito Pero Me voy a casa No te enojes No te enojes No hay mucho Para vos Esto sola ¿Y si siempre hice Todo sola? Es una familiar Eso Bueno Ayudame ¿Con qué? ¿Con esto? ¿Yo? ¿Con la cocina? Ahí tenés revolver ¿Revolver yo? Sí, revolver Es tan difícil Revolverse No sé No sé ni revolver Hacé un círculo ¿Se casó tu papá? Sí ¿Fuiste? No No participo Siempre igual Patricio No cambia Nunca Bueno No voy a hablar De mi papá Y mucho menos mal Y con vos Mamá Esto es riqueza ¿Te gusta? Sos una conchuda ¿Por qué? Sos una conchuda Ahora te gusta No lo probaste en tu vida Y claro que te iba a gustar Y si yo sabía que te iba a gustar ¿Qué pasa? Estamos raros, ¿eh? Riquísimo Está La verdad que esto está riquísimo En cambio los té de mierda Eso que me hiciste toda la vida Que sabés que me gusta Bueno, ¿qué piensas que teníamos mal? Cortala, ¿eh? No, no lo sabés Cortala Ves que tengo razón ¿Cómo fue con Kurt? ¿Cómo sabés? ¿Te contó a Mía? Si salí en todos los diarios En la televisión En todos los medios Te enteraste Lo hice mal, ¿no? Por supuesto No lo hiciste bien Porque sos una buena persona Pero no lo sé Como abogada No me atrevería a decir Espera Mirá ¿Qué es eso? ¿Desde cuándo tenés todo esto? Desde el siglo Siempre ¿Me querés igual Aunque sea tan mala abogada? Papá, usted va a ir bien Porque te lo merecés Y porque sos una versión Muy mejorada de mí Obvio Te duele mucho Te duele mucho Mucho Y el cuerpo Todo Y el corazón También Y el alma También Y el espíritu De mi nena Te quiero mucho, chiquita Te quiero mucho Y estoy muy orgullosa De vos Del compromiso Que tenés Como profesional ¿En serio? Sí, te voy a querer siempre Porque sos Mi hijita querida Mamá Mi hijita querida Ay, yo también, mamá Te quiero Mamá, ¿qué haces con esa valija? ¿A dónde vas? ¿Cómo le vas, señora? Ahora me va a venir A buscar mi hermana ¿Qué hablaste con Elsa? ¿A esta hora Te va a venir a buscar Tan tarde? No, me quedé aquí Acompañando a Inesita Sí, pero no aguanto más Me quiero ir Me quiero ir No, acá hay mucha gente Yo no estoy tranquila No, no Hablan por teléfono Todo el día Golpean puertas Pelean Ay, no, por Dios Yo soy grande Ya Yo quiero otra cosa Voy a ser abuela ¿Sí? Yo también Hola, Felicito Es muy importante, ¿no? Más importante que ser madre, me parece Sí, porque una hija de una hija Es una hija doble Yo quiero cuidarla Cuidarla mucho Yo también Gracias Linda Bueno Quédese tranquila Vamos a descansar ahora un poco Y yo mañana La llevo a la casa de su hermana ¿Quiere? ¿Por qué? ¿No va a venir ahora? No No va a venir ahora Me parece que Se le descompuso el auto Como siempre Pero yo mañana te llevo, mami Dale Ay, me asustaste No hables, no hables No hables ¿Qué pasa? No, estoy esperando que aparezca algo ¿Qué? ¿Algo como qué? Como un plato volador ¿Qué? ¿Qué? ¿Vos no crees que hay algo más allá que la omnipresencia del hombre? Sí ¿Qué? La de la mujer No, no, no Toma Mirá Ah, no, no, no Ya sé Ya sé Ya sé Estás vos Así que no van a venir Toma Esto me lo trajo un remis Te lo trajo para vos No lo puedo creer Funcionó Hice un ejercicio de control mental Para que me lleguen las llaves Y acá están las llaves Genial Buenísimo El poder de la mente A ver Liste Mía Ahí van las llaves ¿Viste que no estás sola? Besos Post data No lo hago de canchero Pero yo solo le solucioné el tema de la oficina Cuando quieran pueden volver Miqui ¿Qué? ¿Estás bien? Sí ¿Me puedo acostar un ratito con vos? Ajá Me encanta acostarme así con vos Sentir tu olorcito No te voy a hacer monear, mi amor Menos mal Quiero a este bebé Está bien Finalmente sos como yo Una especialista en saltar etapas Vamos a estar siempre juntas, mi amor ¿Sabes? Siempre Desprolijas Caóticas En contra de toda la corriente Pero juntas Porque te quiero con toda mi alma Mami ¿Qué? ¿Me haces rulito vos? Sí Te hago Te amo, mami Mucho también, mi vida Gracias Ya fue Yo me bajo de este tren Choca contra una pared Ya no me divierte Volar Irse lejos Cielos Mirar Todos esos soles Gracias Gracias Muy bien Bueno, gracias a Federico Ibáñez Mal que te pese Que logró con sus contactos y en tiempo récord Liberar a nuestro hermoso bufete Cualquier tipo de sospecha judicial En este solemne acto Y como el ave fénix Resurgimos de las cenizas Y volvemos al ruedo, socias Espera, espera, espera Quiero decir que yo estoy muy contenta Porque básicamente soy un ser sociable Y odio desayunar sola Trabajar sola Enfrentar la vida sola Mi fracaso sola ¿Hablo mucho, Dolores? Sí, muchísimo Bueno, turno de Inés Voy a decir unas palabras Bueno Antes que nada, chicas Otra vez Perdón Y, bueno, a mí también me encanta Que todo vuelva a su lugar Me encanta verlas felices Este Y tengo una noticia bomba Para contarles ¿Qué? Voy a ser abuela ¡Ay! ¿En serio? ¡Qué felicitaciones! Vicky va a tener un bebé Así que bueno Quiero, quiero No sé Siento que empiezo una nueva etapa en mi vida Quiero empezar a dedicarme a cosas más esenciales Así que por eso He tomado la decisión de De dejar el estudio ¿Cómo? Sí, yo La verdad que Es una decisión que Que está tomada Me parece que llegó el momento De dar un paso al costado Y Y me tranquiliza hacerlo ahora Que las veo tan Tan unidas ¿Eh? Y tan lindas No hay marcha atrás Va a ser así Y estoy muy feliz por eso Cortá Curso de jardinería y pasajismo Podría ser Y de paso me ahorro el sueldo del jardinero Curso de shiatsu Qué bueno Para darle masaje a Vicky Y a Ricardo Álvaro también Y a mamá No, mejor no Tendría demasiado tiempo ocupado En otros No es la idea ¿Y este? Fotografía y video Genial Para documentar todo el embarazo Del parto y del posparto de Vicky Me mantendría en tema Y me haría feliz Sí Este voy a hacer ¿Tarán clases a domicidio? Me siento mariposa Que a la flor No huela más Que no huela más Que no huela más Quemada por el fuego De tu inmenso amor Que apagado está Ah, sofreu já